Sí, bueno, por iniciativa del Intendente y de la Procuración Municipal y advirtiendo la necesidad del barrio de Alto Comedero de contar con esta herramienta que es muy valiosa para la comunidad, la Municipalidad emprendió la ampliación del servicio de mediación en la delegación de Alto Comedero, por lo cuanto ya a partir de este mes se implementa el servicio para que todos los ciudadanos del barrio de Alto Comedero tengan la accesibilidad al servicio de mediación, por lo tanto entonces se pondrá a disponibilidad de todos los vecinos de ahí la posibilidad de acceder al mismo en la delegación de Alto Comedero en los días a confirmar, pero bueno, entonces estamos muy contentos con este nuevo proyecto que es la ampliación, como repito, de este servicio de mediación. Bueno, el sistema de mediación consiste en dar la posibilidad a los vecinos que tengan algún conflicto de tener la accesibilidad a este servicio para poder resolverlo sin la necesidad de ir a tribunales, entonces es un servicio alternativo que es muy útil como herramienta de resolución de conflictos alternativos, en donde los vecinos acuden al servicio de mediación de la Municipalidad para que un mediador interceda entre ellos y busque una solución amigable al conflicto. Entonces es una herramienta muy válida y que es utilizada en un montón de ciudades y que ha sido implementada acá en el municipio ya hace un par de años con muy buenos resultados. Entonces por ese motivo se ha dispuesto a hacerla también en Alto Comedero dando una pronta respuesta a la gente de ese barrio. El doctor es una herramienta muy importante, ordenada por el señor Intendente que desde su implementación ya va 25 inscritos ya en formulario que es la posibilidad que ellos tienen en herramienta para resolver su problema. Antes de llegar a otra instancia judicial, como lo decía el doctor, de eso ya se han resuelto dos casos de mediación, ya se han resuelto. Estamos atendiendo los días lunes, se está atendiendo, va personal acá de procuración y a cargo de la doctora, no me acuerdo la doctora, pero a cargo de la jefa del departamento de mediación, bueno, se está atendiendo los días lunes principalmente. Obviamente es pedir la ampliación para que se esté atendiendo más casas en Alto Comedero.